Nuestro Pennyway Chafe Rafael Agüero está presente Dicen, hey yo tengo mi visión, ajá Sobre un sistema que nos quiere someter y privarnos a todos de amor Mi canción, DJ es un regalo para los barrios laburantes Que dicen, hey yo tengo mi visión, ajá Sobre un sistema que nos quiere someter y privarnos a todos de amor Mi canción, DJ es un regalo para los barrios laburantes Que dicen, el amor lo cura a todos los que yo sé No es romantísimo de mierda que canta Miguel Bosé Amor pa' mi familia, también para mi barrio Amor por el King Hop de San Martín Subterráneo Amor y respeto, no apropiarse de los cuerpos Ni tampoco de la fe, ni la educación del texto Es que hay mucho Lorenzo que afuera anda suelto Te envuelve el puro verso con hand de primis tu seso Y tú, te estás esperando con esa actitud No expresa lo que siente por miedo al amor La, 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 salte de Facebook Para hacer bien el amor Hay que venir al sur Hey, vamos a sonreír Aprender de los niños pa' mejorar el país Un saludo a Sara Gebeck y también Chris Saraní Ni a los que apagan la tele y se cagan en la poli Amor es enfermizo con propiedad privada Ahora piden hasta permiso para desviar la mirada Lo matan dos verbales, físicos y emocionales El sexismo en el humano impuesto en todas las edades El negocio de la vida mira solo funerales La frase más opresora hasta que la muerte los separe El negocio del amor con sus magnates industriales Y pido a quemar cupido dentro de centros comerciales Mi visión, ajá Sobre un sistema que no quiere someter y privarnos A todos de amor, mi canción Es un regalo a los barrios laburantes Que dicen que yo tengo mi visión Ajá Sobre un sistema que no quiere someter y privarnos Mi canción Es un regalo a los barrios laburantes Que dicen que está todo diseñado pa' que en el barrio haya odio Siempre nos han educado a no tener amor propio Y si uno no se ama, ¿cómo puede amar al otro? Un perro es un amigo o a los que andamos sin rostro Todo es competición a ver quién es mejor El joven es un delincuente y el adulto es un dios Que dice que nunca hizo nada, no se dividió Y le molesta cuando un joven en la calle alza su voz Y yo vine cerca de los treinta Todavía aprendiendo y cuestionándome mi mierda Al que ser buena gente tienes que aprender poeta Corregir otra persona para obtener buenas letras Amor pa' los que luchan desde Ushuaia hasta la Chiaca Amor pa' los guachines que están perdidos en la lata Amor todo lo sana y combatiendo hasta la plata Desatando todos los lutos que están en tu garganta Pa' que el índice en alto de que Macri es una rata Un alto a los yanquis, a los ratis y a las pratas Aquí estamos bien tranques alimentando esta focata Pa' que sean fuego grande y que me jara aristocracia Vida te doy las gracias por dármelo en mi despacia Y aprender que el amor es lo que nos une a la distancia Mantener la esperanza de poder darle una casa A mi vieja que la amo y te mato si la amenaza Mi visión, ajá Sobre un sistema que nos quiere someter y privar No a todo de amor, mi canción, ajá Es un regalo pa' los barrios laburantes que dice Que yo tengo mi visión, ajá Sobre un sistema que nos quiere someter y privar No a todo de amor, mi canción, ajá Es un regalo pa' los barrios laburantes que dice Y grita libertad Y grita libertad Y grita libertad 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 nuestro loco Guachafo Facundo Guana Escuchen Guachafo Guachafo No a todo de amor, mi canción, ajá